...en Bolívar al Estado de Varinas, donde se está efectuando la inauguración del Liceo Bolivariano Carlos Raúl Villanueva. Bueno, buenos días a todos nuestros compatriotas que están desde aquí, desde Varinas, junto al compañero gobernador, líder político, revolucionario, Adán Chávez Frías, y Marian Hanson, nuestra ministra de Educación. Estamos aquí en la parroquia Alto Varinas, en el hermoso, cómodo, amplio y moderno Liceo Carlos Raúl Villanueva. Hemos venido acompañados del ministro Ernesto Villegas, de la procuradora Cilia Flores, de la ministra de la Secretaría de la Presidencia de la República, Almiranta Carmen Meléndez, y aquí estamos, como un solo equipo, el equipo de Chávez, en su tierra, en Varinas, cuna de la revolución bolivariana. Le enviamos un saludo afectuoso, muy cariñoso, a doña Elena, al maestro Hugo de los Reyes, querido padre y madre de nuestro maestro, líder, comandante y presidente Hugo Chávez, que está ya dando la batalla por la vida y siempre recibiendo el amor y la solidaridad de nuestro pueblo. Hemos venido hoy a un conjunto de actividades, de trabajo conjunto, porque las orientaciones que ha dado el presidente en esta nueva etapa, luego de las tremendas victorias del 7 de octubre y del 16 de diciembre, es que seamos un solo gobierno, un solo pueblo, un solo proyecto, una sola patria, un solo rumbo, la revolución, y qué más revolución que la educación. Así que estamos trabajando cuadro cerrado, gobernadores revolucionarios, gobierno central, ministros, ministras, un solo equipo, de trabajo diario, permanente, continuo, y así que este liceo, Carlos Raúl Villanueva, que fue una inversión muy importante, ya lo explicará nuestra ministra, aquí está la comunidad educativa, las estudiantes y los estudiantes, que les enviamos un saludo bien afectuoso, sus padres, representantes, miembros de la comunidad educativa, profesores, profesoras, la directora. Y bueno, para arrancar esta jornada de trabajo bien emocionante, bien hermosa, vamos a dar el primer paso oficial, formal, que es, falta la directora del liceo, se pongan al lado, de un lado las mujeres, del otro lado los hombres. Falta algún estudiante o estudianta, estudiante, aquí viene, adelante. Perfecto. Y aquí, agarramos todos aquí, mira, mira, para que quede el recuerdo para siempre, en nombre del comandante Hugo Chávez, damos por inaugurado el flamante liceo Carlos Raúl Villanueva, que tiene el nombre de ese insigne venezolano, uno de los arquitectos de mayor peso en la historia de los últimos 100 años venezolanos, Carlos Raúl Villanueva, venezolano, que, digamos, revolucionó la arquitectura en la década del 50, 60, responsable del diseño y construcción de la Universidad Central de Venezuela, del Parque de los Caobos, que aún permanecen en el tiempo, de la famosa urbanización del silencio, que inauguró ese querido general de la historia de Venezuela, Isaías Medina Angarita. Así que, bueno, vamos a iniciar el recorrido. Le vamos a dar la palabra aquí a nuestro querido gobernador, Adán Coromoto Chávez Frías, para que vaya conduciendo, y vamos todos juntos, esta inauguración hermosa de este liceo. Bueno, gracias, querido compatriota, vicepresidente, las ministras, los ministros que nos acompañan, el personal de este hermoso liceo, personal docente, administrativo, trabajadores, estudiantes, a los miembros de la comunidad, a los consejos comunales que nos están acompañando acá, en esta populosa zona, Carlos Raúl Villanueva. Es un gran honor para nosotros estar inaugurando, con la presencia de todos ustedes, comenzando por el compañero vicepresidente, una institución educativa más, dentro de esta revolución de la educación, el fortalecimiento de nuestro sistema educativo aquí en el estado de Varinas, como lo estamos haciendo a nivel nacional. Esta, como la compañera ministra lo sabe, es la institución número 42 que inauguramos, o sea, instituciones totalmente nuevas, desde simoncitos, escuelas básicas, liceos bolivarianos, que hemos inaugurado en estos últimos cuatro años de gestión revolucionaria. Bueno, aquí estamos llegando al comedor, al comedor de este liceo bolivariano, todo el personal de la cocina, las madres colaboradoras, ¿verdad? Y vemos cómo el local es amplio, bien fresco, y bueno, aquí tenemos asegurada la comida para nuestros compatriotas. Bueno, a ver, vicepresidente. Presidente, querido gobernador, fíjense, estas cosas nunca se vieron, ¿no? Y esto es obra de quién? De Chávez, del presidente. Esta es la obra de nuestro comandante en jefe. Aquí está, parecieran cosas que pasaran desapercibidas, ¿no? Pero que los estudiantes venezolanos tengan, además de garantizada, la educación pública. Nadie paga ni medio para entrar a este liceo. Antes le ponían una alcabala y si el muchacho no pagaba una pre-inscripción o una inscripción, no podía tener año escolar. Además tenían que aportar otros implementos, ¿no? Para que funcionara el liceo y pensar en que se le diera posibilidad de acceso a comida, desayuno, almuerzo, imposible. Jamás. Cuando el presidente Chávez lo planteó en el 99, la burguesía en sus medios de comunicación dijo eso es imposible, eso no se puede hacer. Eso es demagogia, eso es clientelismo. Y no solo que se ha podido hacer, sino que se va consolidando. Pero además se va consolidando con el trabajo amoroso de las trabajadoras, de las mujeres, de los hombres, padres, madres, trabajadoras, de la comunidad educativa, porque si nosotros no lo hacemos juntos, es imposible hacerlo. O sea, dejar que eso dependa solamente del gobierno nacional, o de un ministro, o de un gobernador, bueno, sería imposible lograrlo como meta de la patria. Que todos nuestros niños tengan liceos en plenas condiciones, en escuelas en plenas condiciones, y además tengan acceso al alimento. O sea, que no sea por desfallecimiento en la ingesta de proteína, de los alimentos básicos, que el muchacho no pueda tener concentración, capacidad, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí a María Hanson a explicarnos cómo avanzan todos estos planes. Bueno, y a comentar los grandes logros que se van obteniendo día a día en la educación. Bueno, cuando llegamos en el año 99 al gobierno revolucionario, recibían una merienda escolar, un vaso de leche, 118 mil niños. En estos momentos reciben la alimentación 4 millones 310 mil estudiantes en todo el subsistema de educación básica. Es decir, desde educación inicial, pasando por la educación primaria y por la educación media. En este liceo bolivariano podemos observar la aplicación de las políticas públicas que él, desde que está nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, en el gobierno revolucionario hemos ido desarrollando. En estos momentos vamos a hacer entrada al centro bolivariano de informática y telemática. Algunos los llaman laboratorios de informática. Y aquí tenemos dotados con, generalmente, con entre 20 y 22 computadoras totalmente hechas en Venezuela del 10 de bit. Y dotamos estos centros bolivarianos de informática y telemática para que nuestros muchachos y nuestras muchachas, estudiantes de media y también educación primaria y los docentes puedan formar. ¿Qué actividad desarrollan aquí? Aquí los muchachos interactúan porque están interconectadas estas portátiles, estas computadoras, pues están indagando a través de las redes de internet, a través de las distintas páginas, pueden obtener conocimientos. Por supuesto, orientados por sus profesores que están aquí de informática y telemática. Hay por lo menos dos, normalmente. Me gustaría que el profesor John Peterson dijera exactamente qué están haciendo en este momento nuestros muchachos y nuestras muchachas. Bien, en estos momentos, como se les está dando la instrucción por primera vez, se les está hablando del uso educativo de las TIC. Además de eso, se les está dando las normas del uso del computador. Son las tecnologías de información y comunicación libre. Tenemos las computadoras bajo software libre. Tenemos Canaima como sistema operativo instalado en todos los computadores. Y se les está explicando a los niños, a los estudiantes, toda la actividad que va a desempeñar dentro del año escolar en estos espacios. ¿Tú eres profesor con qué especialidad? Yo soy el coordinador de los centros de informática y telemática del Estado de Varina. Soy técnico en informática. Ah, perfecto. ¿Y coordinas todo el Estado de Varina? Sí. ¿Y el personal que dirige esta sala, ustedes la preparan, los entrenan? Sí. De hecho, tenemos ya personal capacitado o tiene experiencia en otro centro. En estos momentos se les está dando jornadas de formación permanente a todo el personal docente en cuanto al uso educativo de las TIC. Perfecto. Tenemos en estos momentos a la tutora Gilda Flores, que es la que le está dando la ponencia de las actividades que estamos desempeñando el día de hoy dentro del CEBIT. Bueno, sería bueno que nos explicaran qué actividades desarrollan durante el día para que, bueno, todos los que nos están viendo en este momento por televisión puedan compartir esta experiencia. Además, otros liceos que están también ya conectados con este sistema puedan ver la experiencia que se está obteniendo en este liceo Carlos Raúl Villanueva aquí en Varinas. Bien, buenos días. En este momento la actividad que estamos realizando es el primer contacto de los estudiantes o la primera visita al espacio del CEBIT. Como primera visita estamos informando, compartiendo con ellos de cómo debe ser el uso de los equipos, el cuidado de los equipos, y toda esta labor se realiza en conjunto con el docente de aula. Nosotros, Tutor CEBIT, apoyamos la planificación que tenga el docente de aula previsto para el día. ¿Cuál es la intención? De fortalecer el proceso de aprendizaje a través del uso de las tecnologías. Cualquier área, puede ser deporte, ajedrez, ciencia, cualquier contenido que los docentes que deseen desarrollar en su aula se puede apoyar fácilmente a través del uso de las tecnologías. Por eso se habla del impulso que se le está dando a las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, porque es muy importante, el presidente ha insistido mucho, que esta nueva generación, que es la generación de oro que se está levantando, desde niños tengan acceso y manejo a todas las tecnologías más avanzadas del conocimiento, de la información, de la comunicación, y que eso vaya en conjunto con el manejo de las capacidades de nuestros jóvenes para combinar lo tradicional que es el manejo del cuaderno, del lápiz, de la escritura, de la lectura en el libro directo del análisis, con las capacidades para utilizar los programas avanzados de computación y tener allí la posibilidad de hacer trabajo, guardar archivos, comunicarse vía internet, buscar información por internet, y que esta generación que esté creciendo esté en la punta del manejo de lo más avanzado que tenga la tecnología. Eso es lo que busca la revolución bolivariana. Y el presidente Chávez, imagínense ustedes, ha empezado esto por los niños. Esto que el presidente ha hecho de entregarle a los niños a las escuelas una computadora, ¿quién hace eso? Díganme ustedes, ¿quién lo hace? Nada más un hombre como nuestro presidente, que tiene muy claro el papel de la educación y de que nuestras generaciones se levanten con el conocimiento más avanzado del mundo, porque en estas aulas de clases se está formando la generación que va a dirigir nuestra patria dentro de unos años y va a construir una patria potencia, un país potencia. Nuestro país, cuando ustedes ya sean los adultos que dirijan este país, va a ser ya un país potencia. Tiene que haber superado la pobreza, la miseria, la desigualdad. Ustedes lo van a ver, ustedes van a ser los protagonistas, cuando ustedes tengan 30, 40, 50 años, van a ser los protagonistas de esa patria nueva. Y podrán recordar estos años de inicio del siglo XXI, que fueron los años de la brega, de la lucha, en que se le abrió el camino a la independencia de la patria, a la educación verdadera, a la formación de nuestros jóvenes. Así que estos laboratorios aquí, y sobre todo ustedes que son los responsables, profesores, responsables de guiar a nuestros jóvenes, tienen un papel estratégico y están en el plan de la patria. Y como decía nuestro gobernador Adán Chávez, bueno, aquí vamos a paso seguro en Marina. ¿Cuántas unidades educativas? Estabas diciendo, gobernador, cuando entramos. Totalmente nuevas, que hemos inaugurado en estos últimos cuatro años, 42. Bueno, imagínense ustedes. Pero además, con el apoyo del Ministerio de Educación, por supuesto, el apoyo del Gobierno Nacional, mejor dicho, a través del Ministerio, estamos actuando directamente, o actuamos en estos cuatro años, en 172 edificaciones educativas, rehabilitaciones, ampliaciones. Hemos estado dotando donde hace falta. Es decir, que nosotros, en estos cuatro años, y ahora comenzando esta nueva etapa, dada la voluntad del pueblo que nos reeligió el 16 de diciembre, bueno, vamos a terminar de consolidar y revolucionar nuestro sistema educativo aquí en Marina. Y como usted lo decía, compatriota vicepresidente, y aquí en Marina lo hemos estado mostrando durante todos estos años, verdaderamente, en la teoría y en la práctica, un solo Gobierno. Gobierno Nacional, Gobierno Estadal, y con nuestros gobiernos municipales, por supuesto. Y también, siempre lo decimos, fundamental, la participación del Poder Popular. Así es. ¿Quiénes de los jóvenes que están aquí son nacidos en Marina? ¿Todos han nacido en Marina? ¿Tú dónde naciste? En Apure. En Apure, bueno, son llaneros. Bueno, claro, lo iba a decir que los barinenses y barinensas, se dice así, ¿verdad? Barineses y barinesas. Y los llaneros todos, tienen un compromiso gigantesco. Porque aquí en Barinas nació el comandante de los comandantes, ¿verdad? Hugo Chávez Frías. Así que el compromiso de ustedes es mayor. Es de corazón, y los apureños también, todos los llaneros. Porque si algo ha rescatado, para nuestra historia viva, esta que estamos nosotros viendo renacer, si algo ha rescatado el comandante Chávez, es la rica historia del hombre y la mujer del llano. Lo ha rescatado y lo ha convertido en parte de la cultura viva de todo el pueblo venezolano. Porque aquí todo el pueblo venezolano ahora canta, copla, baila, joropo, y además aprecia las historias del llano. La psicología de lucha, de brega, del llanero. Así que nosotros nos sentimos muy felices cuando venimos a Barinas, porque al ver los ojos de ustedes, de cada niña, de cada joven, de cada adolescente, de cada muchacho, uno ve los ojos inquietos, inteligentes de Chávez. Por eso se dice que todos somos Chávez. Hay que sentirse así. Bueno, vamos a continuar. Bueno, también es necesario decir que este programa de Centros Bolivarianos de Informática y Telemática para la Democratización de las Tecnologías, de la Comunicación y Información, de las TIC, pues comenzó con el gobierno del presidente Chávez. Y nosotros tenemos en estos momentos los liceos, tenemos 3 mil y tantos liceos a nivel nacional, tenemos en 2.442 liceos, tenemos centros bolivarianos de informática y telemática. Y en cuanto a infraestructura en el Estado de Barinas, también tenemos que reconocer la acción del gobernador Adán Chávez, porque gracias a él también pudimos avanzar con el plan excepcional. Así es. Y con una inversión acá en Barinas de 230 millones de bolívares, entre el año 2011 y este momento, para 41 planteles escolares que están en ese plan excepcional. Que es la labor de fortalecimiento de la educación pública de calidad, que va, digamos, sembrando y estimulando los nuevos valores de la patria. Los valores de la solidaridad, de la hermandad, del estudio. Nosotros necesitamos cada vez formar más a un pueblo culto, un pueblo estudioso. Y aquí estamos entrando en una aula de clases. Le damos la palabra a la maestra María Hanson. Un laboratorio. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes, muchachas? Aquí podemos mostrar el tipo de laboratorio que estamos distribuyendo a nivel nacional. Hemos distribuido este año 1.300 laboratorios en ciencias naturales, en termodinámica y en electricidad. Entonces, esto es lo que podemos ver. Y me gustaría que uno de los docentes dijera qué le parece la calidad de los equipos que estamos entregando. Y cuál es la diferencia entre los que se entregaban antes y los de ahora. Le estaba comentando al profesor Adán Chávez, que además de gobernador, es profesor, ganado su título en batalla educacional. Bueno, la alta talla física de nuestros estudiantes de esta época. Eso tiene mucho que ver con la alimentación, el desarrollo físico. Yo pidiera que se pudieran parar todos para que hagan una toma. Bueno, mira el camarógrafo también. Mide dos metros. Mira qué altos estos muchachos, ¿verdad? ¿Qué edad tienen ustedes? Uno basquebolista. 16. ¿Aún alto basquebol? 17 también. Todavía le faltan 3, 4 años de crecimiento. Hay que desarrollar la física y el físico. El físico con desarrollo activo. Así que le vamos a dar la palabra aquí en esto. Pueden sentarse, muchachos. Gracias. A mí me gustaría que el profesor hablara sobre las características de estos laboratorios. Bueno, sí. Bienvenido, vicepresidente. Para mí es un gran orgullo tenerlo por acá. Enseguida le voy a dar las explicaciones acerca de todos los equipos que poseemos acá. Este es un material didáctico que nos permite a cada docente facilitarlo a cada estudiante. Y es una herramienta muy importante porque sale o surge que se implementa otro tipo de dinámica. Que no siempre es teoría, teoría y teoría. Siempre va ligado con la mano de la práctica. Acá tenemos, por acá como podemos observar. Un laboratorio de física, ¿no? De física. La parte de mecánica, termodinámica. Por acá tenemos el microscopio. Y acá, en este panel acá, tenemos un circuito. Donde tengo armado un circuito eléctrico en serie. Y funciona. Se puede ver ahí. Sí, claro que sí. Conectalo para que prenda el bombillito. Ok. Para que prenda el bombillito ahí. Bueno, lo voy a colocar. Esto acá se llama una tabla de circuito. Cada una de estas piezas se llama conductores. Lámpara y interruptor. Esto es una fuente o voltímetro. Cada uno de estos cables se llama cables de fuente. Lo conectamos acá. Conectamos este acá. Cierra el circuito. Cierra el circuito. Y debe prender el bombillito. Enciendo. ¿En cuántos segundos? Ok. Entonces, acá lo que voy a observar es la capacidad del bombillo. Es decir, lo coloco en dos voltios y observamos, en tres voltios, y observamos la intensidad del bombillo. Lo aumentamos la capacidad de voltios y observamos la iluminación incandescente del bombillo. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Este es un laboratorio, entonces, de física y biología. Física. El de biología está por acá. Y bueno, y biología digo porque está el microscopio ahí. Claro, claro. La profesora de biología está por acá. Profe. También mide dos metros. Está en el salón de los dos metros. Bienvenido, mi vicepresidente. Gracias. Nos encontramos con los materiales que se encuentran específicamente en el área de laboratorio. Como podemos observar, la donación que nos hizo el Ministerio de Educación. Aquí tenemos todos los tubos de ensayo, como son la probeta, los vasos, tenemos las partes del cuerpo humano, como el ojo, la pelvis masculina, el modelo del torso humano con cabeza de joven, y un feto humano con una mujer embarazada. Tenemos una especial donación, como es una célula del virus del SIDA. Que, bueno, gracias por esos implementos. Aquí tenemos las gradillas, son con los tubos de ensayo, donde podemos practicar soluciones en pequeños envases. Las balanzas. La balanza. Y aquí tenemos. Del microscopio tenemos varios tipos de lentes. De 50 aumentos y menos 100 aumentos. Bueno, una pregunta que parece evidente. ¿A ustedes le cobran algo por entrar a este liceo? No. No les cobran nada, ¿verdad? ¿Les cobran algo por participar de estos equipos? No. ¿Les cobran algo por este libro? No. Esto es una pregunta que quizás a ustedes les parezca, no sé, ociosa. O trivial. O trivial. ¿No? Pero a nuestra generación no. Porque antes del año 99, que ese barinés, llamado Hugo Chávez, llegara a la presidencia, antes, prácticamente, para que un muchacho entrara a un liceo llamado público, tenía que pagar lo que disimulaban, como una preinscripción o cualquier cosa. Y tenía que garantizar en su aula cada estudiante y cada familia, si no tuviera algo, dos res más, etcétera, etcétera. Y estos laboratorios comenzaron a desaparecer. Y todos los libros habría que comprarlos. Ahora, el presidente Chávez se propuso una meta, que la incluyó en la Constitución. Es importante estudiar la Constitución, porque ahí están los derechos que ustedes hoy están disfrutando. Los derechos a la educación pública, gratuita y de calidad. Y esa meta se ha venido logrando. Y es muy importante que ustedes, que son la juventud que se está levantando, tengan conciencia de eso, porque todos los días hay que defender los logros del pueblo. Porque a veces la burguesía viene con cantos de sirena, tratando de confundir para ver si algún día, ¡pum!, le ponen la mano otra vez al poder político y a las riquezas de Venezuela, para otra vez embolsillársela. Porque fíjense ustedes, este libro, que está aquí, yo no sé si hay una cámara que lo pueda tomar, este libro dice, quinto año, ciencias naturales. Y todos los libros, para que nuestros muchachos se formen, se imprimen y se distribuyen gratuitamente a todos nuestros muchachos. ¿Cierto? Así es. Ustedes son los testigos de que esto es así. Sería bueno, inclusive, tomar aquí, donde está Angie, Angie Lisbeth, Rojas, R.U., ese es el apellido del Estado Lara, R.U., hay un señor es todo de, ¿te acuerdas? William R.U. Ahí están los libros de cada área de conocimiento, de una educación que tiene que lograr el objetivo, de hacerlo mejores seres humanos, en primer lugar. Aquí, Nicolás, hemos entregado, disculpa. Pero es importante este dato. Hemos entregado más de 400 mil textos totalmente gratis, como tú lo estabas diciendo, entre el ministerio, la gobernación, pero bueno, los textos vienen del gobierno nacional a través del ministerio. Desde los simoncitos o educación inicial hasta la educación media, el año pasado, el año escolar que concluyó, entregamos más de 400 mil. Y para este año, 2012-2013, está previsto, ya sumando estos que ellos tienen en las manos, entregar 700 mil nuevos libros, textos, y potenciando o afincándonos en precisamente lo de educación media, que era donde se había entregado menos el año pasado. Pero si hacemos la cuenta con números redondos, 400 mil y 700 mil, un millón 100 mil libros, textos totalmente gratis para todo nuestro sistema educativo, desde educación inicial hasta educación media. Y eso es un gran esfuerzo de inversión pública. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los recursos para esto? De los recursos nacionales. En primer lugar, del petróleo. Cada libro de eso es una gota de petróleo. ¿Y para dónde se iba ese petróleo antes? A las cuentas de los multimillonarios, del grupito que saqueaba el país, que lo saquearon durante 168 años. Desde 1830, en que fue traicionado el libertador Simón Bolívar. En 1830 lo traicionó Páez, lamentablemente. Se convirtió en un terrateniente, un oligarca. Lo traicionó Santander, lamentablemente, en Bogotá. Lo traicionó Juan José Flores, en Quito, general del ejército libertador venezolano, que se pasó para la oligarquía. Y Bolívar quedó traicionado. Y una vez que murió, destruyeron toda su obra. Desde 1830 hasta 1999. 2 de febrero de 1999. Que un hijo del libertador, Hugo Chávez, llegó a la presidencia. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, poco a poco. Poco a poco. Hay que estudiar la historia objetivamente. Y valorar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Sobre todo, a ustedes les toca valorarlo aún más para poder potenciarlo. Y recuperamos el petróleo. Recuperamos las riquezas. Y es cuando el presidente tiene los recursos en sus manos. Para decir, bueno, ahora vamos a construir este liceo, esta escuela. Ahora vamos a entregar las canaimas a los niños. Ahora vamos a entregar todos los libros para que nuestros muchachos lo tengan. Ahora vamos a dotar de laboratorios a los liceos, escuelas. Es un proceso progresivo, valga la expresión. Como dice el profesor Adán Chávez, va poco a poco, a paso, seguro. Y bueno, no solamente tienen ustedes la responsabilidad de formarse, sino también nuestros profesores y profesoras tienen que formarse cada vez más. Porque tienen que estar en capacidad de dirigir el proceso de formación de ustedes, de conducirlo correctamente, de entregarles las mayores herramientas, de aprender con ustedes y de generar todos estos procesos que estamos viviendo. Así que bueno, compatriotas, los queremos mucho. Y sigan adelante, con mucha fuerza y mucha fe en ustedes mismos. Tienen que tener fe en ustedes, confianza en ustedes. ¿Ok? Bueno, tiene la palabra María Hanson. Bueno, solo en Marinas un millón, más de un millón de libros. A nivel nacional, el año pasado entregamos 12 millones de libros. Este año estamos entregando 30 millones 750 mil libros. Para un total de 42 millones 750 mil libros. Y sobre todo las características que tienen nuestros libros. Por ejemplo, la matemática, que antes era una cosa muy fastidiosa para los muchachos y las muchachas, en este momento nosotros le damos un sentido, el sentido de la vida. Yo, por ejemplo, este libro de matemática para quinto año se llama La matemática y el vivir bien. Son 57 títulos de libros para nuestros muchachos y nuestras muchachas de educación media primaria y educación inicial. Y por supuesto, fácil decirlo, complicadito hacerlo, pero solamente esto es producto de la orientación, de las instrucciones de nuestro comandante presidente, que está permanentemente pensando en los muchachos, en las muchachas, en los niños. Y por supuesto, promoviendo la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Esto tiene un impacto no solamente en el ahorro familiar, que los padres no tienen que erogar estos recursos, sino solamente para comprar los libros, sino también en la calidad de la educación, porque estos libros son de calidad. Bueno, gracias. Nos vamos para allá. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, seguimos. Y bueno, hemos estado incluyendo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en la educación media. Nosotros antes teníamos una cantidad de adolescentes fuera del sistema escolar. En este momento tenemos incluidos el 73% de los muchachos de 6 a 12 años en la educación media. ¿Cuáles son las metas para este sexenio de la patria, el plan de la patria? En el programa de la patria está establecido que llegaremos a universalizar la matrícula en educación inicial, en la etapa de preescolar, y universalizaremos la matrícula en educación media, tal y como está en el programa de la patria. Hay un elemento que es importante resaltar mientras llegamos a la reunión que vamos, es el esfuerzo conjunto de todo pueblo, gobernadores, gobierno central. La revolución tiene que ser una obra de todos y de todas, de todos, de los padres, de las madres, de los estudiantes, de la comunidad. ¡Gracias! ¡Mira los globos como van allá! ¡Vamos a La Habana! ¡Esos globos se van a La Habana! ¡Hasta donde está nuestro comandante Hugo Chávez! ¡A llevar el amor de los niños y niñas de Varinas, de los jóvenes, adolescentes, de Varinas, bueno y de toda la patria. Aquí estamos, son las 12 y 3 minutos del mediodía, en un sol radiante, energizante, acalorante. Vamos a sentarnos aquí a conversar un rato, un conversatorio. Primero música, ¿no? ¡Adelante! Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza y en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria si encontré lo que perdí sigo aquí sigo aquí sigo aquí sigo aquí un canto de libertad un canto de libertad si Simón nos acompañó entre montes y ciudades en la esperanza y en la soledad si nacimos para amar si elegimos el futuro y el nombre de la patria si logramos nuestro triunfo sigamos juntos 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 si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria bravo bravo un aplauso a Jensi Villarroel y un abrazo de parte nuestra también bueno, no había otra forma mejor de empezar que esta hermosa canción sigamos juntos que nos dibuja los sentimientos de estos años de revolución de estos últimos años de lucha ella canta y nosotros vemos el rostro de Chávez ahí presente de cuerpo entero de nuestro comandante yo cantando usted vicepresidente y bienvenido a usted a el gobernador del estado Barina Dan Chávez a la ministra de educación María Jansson y uno que me falta el alcalde de Barinas Abundio Sánchez que anda por ahí bienvenidos y gracias por acompañarnos a la inauguración del liceo Carlos Raúl Villanueva para nosotros es un orgullo que usted esté aquí presente con nosotros y pues muchas gracias gracias a ustedes para nosotros para nosotros una gran felicidad estar aquí y además un gran aprendizaje de ver esta generación que se está levantando que es una verdadera generación de oro ahora viene el saludo de inicio buenos días buenas tardes ya este bienvenidos a la tierra de nuestro presidente líder indiscutible de nuestra tierra revolucionaria quiero darle gracias por venir a nuestra institución ya que para mí y para mis compañeros es un honor y un orgullo de que ustedes vengan hasta nosotros gracias por nuestra institución ya que nosotros no teníamos una institución cerca para poder estudiar ya que estudiábamos en instituciones lejos ahora tenemos la facilidad de venir a venir a esta institución tan hermosa gracias a la revolución bonita que nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha hecho y bueno en nombre de Dios espero que nuestro presidente vuelva pronto y se mejore rapidito para que venga a seguir con esa revolución bonita muchas gracias gracias a ustedes gracias a todas bueno compatriotas de esta manera ¿cómo? Luis un saludo para Luis mira Luis saluda a la gente Luis papiado bueno compatriotas de esta manera hemos escuchado la hermosa voz de la cantante de la intérpreta estudiante acá del tercer año del liceo bolivariano Carlos Raúl Villanueva Yensi Villaruel vamos a darle un fuerte aplauso por esa hermosa canción que nos cantó acá recibiendo al vicepresidente de la república al gobernador a la ministra y a Silvia Flores también está el ministro Ernesto Villegas y demás personalidades que nos visitan desde la capital de la república bien de igual manera vamos a darle un fuerte aplauso a la joven estudiante Diana Carolina Pérez de quinto año de acá del mismo liceo quien es integrante de la primera promoción del liceo bolivariano Carlos Raúl Villanueva vamos a darle también un fuerte aplauso al vicepresidente de la república bolivariana de Venezuela quien está desempeñando un gran papel al frente de la vicepresidencia camarada Nicolás Maduro de igual manera un fuerte aplauso para la ministra María Hanson del poder popular para la educación recibimos también con un fuerte aplauso al ministro Ernesto Villegas que nos acompaña a la camarada Silvia Flores que también está presente por acá procuradora general de la república y la almiranta Carmen Meléndez de acá de Varinas bienvenidas bienvenidas y bienvenidos bien continuando con este gran acto de inauguración del liceo bolivariano Carlos Raúl Villanueva en el día de hoy de inmediato se va a proceder a la entrega de dotación a planteles educativos vamos a llamar primeramente por acá al representante o a la representante del liceo bolivariano Carlos Raúl Villanueva de la parroquia Alto Varinas del municipio Varinas en este caso al profesor Jenny Romero para que reciba su dotación aquí estamos haciendo esta entrega para el liceo que estamos dejando inaugurado vamos a hacer una entrega simbólica pero las dotaciones es para más de 170 instituciones educativas allá el moderador en todo el estado el moderador seguro que nos va a dar los datos concretos en unos momentos pero aquí entonces simbólicamente vamos a entregar dos uno precisamente para el Carlos Raúl Villanueva que estamos dejando inaugurado con la presencia del vicepresidente y los demás ministros ministras aquí está aire acondicionado ventiladores una tarjeta chip intel procesador intel dual memoria este es para las computadoras el disco duro el casé etcétera etcétera pues una donación para el liceo además de dejarlo totalmente equipado inaugurado un excelente personal académico de trabajadores una cantidad de casi 500 estudiantes como lo decía la compatriota que nos recibió estaban distribuidos en varios liceos alejados de esta comunidad y ahora están aquí estudiando en su propia comunidad gracias a la revolución bolivariana en este caso la dotación es de 14 millones 434 mil bolívares solo para el liceo carlos raúl villanueva profesora felicitaciones bueno vamos a darle un fuerte aplauso a la profesora que vino en representación del liceo bolivariano carlos raúl villanueva vamos a llamar de inmediato a la representante o el representante de la escuela bolivariana rafael mendoza rubio en este caso el profesor otto alejos para que reciba por acá va a recibir entre otras cosas dos cuatro instrumentos musicales y dos guitarras nicolás maduro estamos recibiendo hoy día esta dotación muchas gracias y que nuestro presidente pronto nos vengamos por acá amén bueno los aplausos para los integrantes de la escuela bolivariana rafael mendoza rubio de esta manera se han entregado de manera simbólica como lo dijo el profesor adan chave gobernador del estado barina luego al finalizar el acto se hace entrega de la dotación restante a las demás instituciones educativas del estado bien para continuar vamos a presentarles de inmediato a niñas y niños de la escuela bolivariana virgen maría del sector primero de diciembre se trata de la niña marcial o el niño marcial fernández y de imar echeverría castro jose y silvia echeverría quienes nos van a deleitar bailando un sabroso joropo llanero vamos a recibir a las niñas y a los niños de la escuela virgen maría del sector primero de diciembre con un fuerte aplauso y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Bien, el aplauso! ¿Quieren dar un saludo? ¡Hola! ¡Saludo! Bueno, compatriota, este evento ha sido muy hermoso. Vamos aquí adelante. Adelante aquí. Nosotros hemos venido a participar en este evento aquí en Barina. Queremos saludar a los jefes militares, soldados de la patria, aquí presentes. General Noguera. Queremos saludar a los estudiantes y a las estudiantes de este liceo, al consejo comunal. Y realmente es extraordinaria la experiencia a los niños, como Luis. Aquí está Luis, vale. Está pendiente Luis, ¿verdad? Otro saludo de Luis. Soy yo. Soy yo. Chávez. 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 ¿Tú conoces a Chávez? Sí. ¿Tu amigo? Sí. ¿Qué Chávez es de ti? A Carlos. ¿Qué? A Carlos. Ah, lo quiere. Lo quiere. Lo quiero, decía. Bueno, todos queremos a Chávez desde nuestro corazón, porque bueno, es imposible no querer a un hombre tan extraordinario, de valores tan profundamente nacionales y de tanta sensibilidad y tanta solidaridad. Así que bueno, nosotros en primer lugar queremos agradecerle a nuestro querido gobernador Adán Chávez Fría. Por todo el trabajo que hace permanentemente a sus equipos de trabajo y al pueblo, porque el gobernador y pueblo cada vez tiene que ser uno solo. El gobernador y pueblo unido jamás será vencido. Y aquí la oligarquía decía que ellos tenían y que iban a ganar la gobernación. ¿Qué creen ustedes? 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 del 7 de diciembre, la victoria democrática del 16 de diciembre para que esta obra de la revolución siga consolidándose, para que la educación pública siga consolidándose. La base, la base, la base de todo lo que estamos haciendo al final es la educación, es la formación científica, la formación histórica, la formación del conocimiento, el conocimiento como nos lo ha dicho siempre el comandante Hugo Chávez, es la base de la conciencia, nadie tendrá conciencia de patria, ni conciencia social, ni responsabilidad ante la vida si no tiene el conocimiento completo sobre su historia, sobre su comunidad y el conocimiento para que nuestro país sea una potencia. Ahí estuvimos en un laboratorio de física y matemática. En el desarrollo de la física y la matemática está la posibilidad que nuestro país sea un país potencia. En el manejo de las tecnologías más avanzadas de la información de nuestros niños y jóvenes, bueno, esos niños y jóvenes están naciendo ahora y además están creciendo con una formación que no tuvimos ninguno de nosotros, a ese nivel, ¿verdad? Porque los imperialistas en el mundo pretenden que nuestros pueblos se mantengan en las tinieblas de la ignorancia. Y la revolución con nuestro comandante al frente lo que ha hecho es prender la luz del conocimiento. Y esta generación que se está levantando, se está levantando como una generación de oro. Y van a ser la generación que va a dirigir esta patria como una patria potencia, como un país potencia. Así que bueno, a nombre de nuestro compañero Adán Chávez, de nuestra ministra Marían Hanson, de la procuradora Cilia Flores, de Ernesto Villegas, de la almiranta Barinesa. Que está de ministra Carmen Meléndez, mujeres al poder, mujeres a la patria. Nosotros queremos agradecerles a ustedes tanto amor, tanto cariño, tanta solidaridad y llamarlos a mantenernos cada segundo de todos estos días unidos, así, como un solo puño, como una sola fuerza, como un solo pueblo. Tú, tú, él, yo, todos somos, todos somos Chávez. Que viva Hugo Chávez, que viva Varina, que viva el gobernador Adán Chávez, que viva la patria, que viva los niños. Hasta la victoria siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bien, queridas y queridos compatriotas, ha culminado el acto, se le da las gracias a todas y a todos por su asistencia y participación. ...inaugurado formalmente entonces este liceo, Carlos o Raúl Villanueva en alto, Varina, asestado, Varina, actividad, presidida por supuesto por el vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás.